En todo caso, un breve resumen de lo que hemos hecho en esta jornada de trabajo. Yo realmente quería venir hacia el tiempo a el foro alto, a la parte alta del oro, además de la vida de la gente, el cariño de siempre, sus paisajes, a agradecer ese inmenso apoyo que recibimos el domingo 17 de febrero y ni siquiera pudimos pasar en campaña por la parte alta del oro. Desde eso el apoyo ha sido enorme. Entonces, lo dije en campaña, pasaremos apenas, pase la redundancia de la primera vuelta e iremos a visitar la parte alta del oro. Se tuvo que apresurar un poco la visita por la emergencia que está viviendo esta región, Piñas, Portoguelos, Saluma, Atahualpa, dado el fuerte invierno. Y también las condiciones geográficas de esta zona muy montañosas, en muchos barrios que han sido asentados en zonas de riego. Hace un año estuve aquí también en Piñas por un problema similar. En resumen, hemos visitado Ceruma, Portoguelos, Piñas, cantos más afectados de Piñas. Sin embargo, hemos revisado obras, carreteras, etc. Yo he estado un poco decepcionado de ver cómo está la red vial en la parte alta del oro. Parece que todavía por aquí no ha pasado la revolución vial. Así que un firme, ordial, pero firme llamado a atención, sobre todo a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No podemos tener carreteras como las que he visto. Los argumentos de que, bueno, el tráfico pesado por las mineras, etc., pues bien, hagan caminos más reforzados. Y si hay que cobrar un peaje, a esas mineras se les cobran. Pero los ciudadanos comunes y corrientes no tienen por qué pagar los platos rotos de la minería. No tienen por qué ir por carreteros destrozados a causa del transporte pesado de las mineras. Entonces hay que buscar soluciones, hacer un camino paralelo para las bolquetas. Y, le insisto, se les cobran peaje porque tampoco es que pueda haber inversión solo para un sector productivo. Tampoco es que el Estado tiene que estar en función de una actividad económica, por lo importante que sea. Pero los caminos tienen que mejorar y tienen que mejorar sensiblemente. Ya hemos dado las instrucciones del caso. Esa ruta se hizo una presentación de toda la intervención vial que vamos a tener. Realmente es importante, pero insisto, un poco de trazo. Porque ya los demás caminos de la parte están transformados. La parte baja, los carreteros son espectaculares. Y acá en la parte alta todavía no se ve esa revolución vial. Pero tranquilos, se van a arreglar las piñas, Portobelo, Saluma, Piña-Saluma. Saluma, 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 Atahualpa-Piña. Bueno, hay cinco o seis carreteros que se van a construir. Algunos se están haciendo, otros se están acabando los estudios. Pero hasta el primer trimestre del próximo año habrán empezado todos los caminos. Y sobre todo, prácticamente piñas, portobelos y salumas son condubanas. Es decir, están muy pegadas. La gente trabaja en piñas, vive en Portobelo, viceversa. En consecuencia, vamos a ahorrar muchísimo ese carretero que es solucionar el problema del tránsito o tránsito pesado de las mineras. Va a ser un camino paralelo, va a ser un camino muy reforzado, que es muy caro. Pero que pague un pegado conveniente ese transporte pesado de la minería. Lo importante es que Saluma, Portobelo, Piña tengan vías decentes. Y lo que vi, no son vías decentes, es una vergüenza para la revolución. Así que, por favor, a remediar aquello lo más rápidamente posible. Luego, pues, pasamos por Portobelo, visitamos el subcentro de salud. Ahí también son los rezados del viejo país, de experiencia, de inicio del gobierno. Pagamos derechos de piso. En esa época se trabajaba en los municipios, muchas veces ni los municipios ni el gobierno tenía capacidad de construir ciertas obras, pero no aún los municipios. Tres años se ha estado construyendo esta obra. Estuvo paralizado en varios meses. Está solucionado por los problemas y muy bien. Estará acabado, será un subcentro de salud tipo B. Con atención de maternidad, hospitalización para mujeres que den a luz. Es decir, básicamente, prácticamente un hospital básico. Hay más genealogía, rayos C, psicografía, laboratorio clínico, etc. Están, perdimos disculpas por Portobelo. Hemos demorado, pero ya están solucionados todos los problemas. Incluso el terreno tenía gravísimos problemas. Realmente, antes de todo, se sea en Catajarriba. No hay en el viejo país donde la infraestructura la hacía los mismos ministerios. Y un médico no tenía por qué saber ni generar. Era un desastre que se llamaba. Ahora tenemos el Instituto de Compratación de Obras. Está haciendo más de 1.800 obras. Esto ha mejorado mucho. Somos muchísimos más eficientes. Son modelos estandarizados, pero estos son pensados del pasado. Todavía está en manos del Ministerio de Salud por el plazo de subcentro. Pero ya todos los problemas están siendo resueltos y para junio estará listo el subcentro de salud. Luego, vinimos a Piñas, el cuanto más afectado por el duro de invierno. Hemos visitado uno de los barrios afectados. Hemos visitado los alberdes. Los alberdes están funcionando bastante bien. Hay 48 familias albergadas. 6 directamente en alberdes, 42 en familias acogientes, que es un sistema muy conveniente. Bueno, creo que el nivel de satisfacción es muy alto para las personas alberadas. Realmente el trato, la seguridad, la comida, etc. Y vamos a tratar de reubicar lo más pronto posible estas personas. Recalcamos que el más importante y más eficiente y más humano que remediar es previamente. Ustedes pueden ver los asentamientos como ciudadano. En zonas de altísimo riesgo. No sé qué zona montaños, pero planificadamente se pueden poner las plazas en zonas seguras, ¿no? Haciendo buenos tarugues, etc. Pero están muchas edificaciones en zonas de altísimo riesgo. Gracias a Dios no ha habido pérdidas de vidas humanas. Entonces, en todo caso, hay que hacer un trabajo, lo que está haciendo ya la centralidad entre el riesgo, que hay que no existir. Tenemos el mapa de riesgo, existe, ubicando las casas de riesgo para que sean ubicadas. Los afectados el año pasado, la Merced, el barrio La Merced, ya se encontró el terreno, se van a construir las casas para su ubicación. Este es el barrio actual que tiene problemas. Y va al paraíso, donde hay unas casas que yo no sé cómo las han hecho. Parece que están en el aire. Es una barbaridad. Y como autorización municipal, la ECO es responsable de los municipios, no de esta administración, de las familias, porque ellos pueden recatarse que esa zona de riesgo. Este es uno de nuestros temas en el programa de gobierno, ¿no? Enfatizamos en esta campaña que uno de los grandes desafíos es un buen desarrollo humano, o si no, se perderán vidas, bienes, recursos, y será echar plata a un barrio sin fondo, tratar de remediar lo que se hizo mal. Hay normas tan estrictas, que si hay una desgracia, sea corresponsable el alcalde que dio el permiso para esa construcción, porque son cómplices de esa desgracia. Entonces tenemos que ser mucho más estrictos en el buen desarrollo urbano de nuestras ciudades. En todo caso, frente a lo que está hecho, ese barrio va al paraíso, muchas casas van a ser reubicadas, y bueno, se están buscando los terrenos, hay el bol de reubicación, normalmente participan también con el terreno, al menos los municipios, y también las familias. Las familias tienen que hacer un esfuerzo para pagar en parte la nueva casa, porque tampoco vamos a tener paternalismo. Yo me puse aquí por desconocimiento, por necesidad, por mala suerte, etc. Vino un diluvio, se cayó en mi casa, el gobierno vende y déme una nueva casa. No, rodíqueme, mientras tanto me da malverde. Tampoco es así. Todos somos corresponsables, entonces que se pague una parte por parte de las familias damnificadas, en la medida de sus posibilidades. Pero todos, municipios, gobierno central y familias, debemos animar el nombre y contribuir para solucionar y solucionar esos problemas. Enfatizando que lo principal es prevenir antes que remediar. Mucho más humano, mucho más eficiente, mucho más todo, mucho más barato, etc. Por último, tal vez el principal daño en Piñas y en la zona, fue el hospital de Piñas, que se vio seriamente afectado por un deslave. Ya tengo los informes técnicos verbales, me los van a mandar por descrito, pero indudablemente existió irreparable. Es decir, se tendría que gastar mucho dinero para estabilizar ese cerro, va a seguir los derrumbes, entonces lo mejor es destruir ese hospital y construir una nueva. En consecuencia, pues, dios mediante hasta principios, primer trimestre del próximo año, Piñas tendrá un nuevo hospital. Y con la ventaja de que el hospital antiguo tenía 25 camas, el nuevo hospital tendrá 70 camas. Apenas tengamos el terreno, empezará los diseños y empezará la construcción. Y insisto, estamos siendo muy eficientes en esto, construyendo hospitales en 8 o 10 meses. Ojalá que en el primer trimestre del 2014, ya Piñas tenga su nuevo hospital. Mientras tanto, ha dado una necesidad móvil de salud y se ha ubicado a las personas hospitalizadas, en clínicas privadas y en el hospital de Seúl. ¡Gracias!